Hombre que salva a mujer siendo acosada en un bar, se acuesta con ella y termina acusado de violación. John, de 31 años de edad, quería conocer mujeres en un bar de Taipei la semana pasada. Él vio a Mindy, de 26 años de edad, siendo molestada por un grupo de hombres extranjeros en la pista de baile, así que como un valiente caballero, intervino para rescatar a su domicela en apuros. Los dos entonces compartieron bebidas y charlaron hasta la medianoche antes de que John llevara a Mindy a su casa. Después de despertar al día siguiente, ella le dijo que lo iba a denunciar por asalto sexual. Cuando la policía llegó al lugar, Mindy dijo que John la había violado mientras estaba borracha, pero John argumentó que no estaba tan borracha y el sexo fue consensual. La policía y los fiscales interrogaron a John antes de acusarlo de un delito sexual menor. Tengan mucho cuidado cuando usted salga en búsqueda de mujeres en un bar. Gracias. Gracias.